Con la finalidad de crear un espacio de sano esparcimiento para los niños y niñas del barrio Transparencia 2, la Universidad Autónoma del Caribe, junto a otras entidades que apoyaron este proyecto, llevaron actividades lúdicas y recreativas para toda la comunidad de esa localidad. En el desarrollo del proyecto de extensión y proyección social de la Universidad Autónoma del Caribe, hemos querido llegar a la comunidad docañera de este barrio de Transparencia 2, a través de una serie de actividades, no solamente lúdicas, recreativas, sino trayéndoles un poco de diversión, trayéndoles un refrigerio, helados a los niños sobre todo, contando siempre con el apoyo del SENA, de la Academia de Belleza Yerau, contamos también con un gran apoyo que nos dio Lazo de Amor Mariano, el señor Duber Ramírez, de la Guaquita, también servidores del servidor, y el batallón, la brigada móvil número 23, y la Universidad Autónoma del Caribe, con toda su comunidad académica, administrativa, el cuerpo directivo. Con este proyecto, la Universidad Autónoma estuvo compartiendo con la comunidad y generando sonrisas en los niños de ese sector. Estamos hoy aquí dándole un poco de diversión y de acompañamiento a los niños, sobre todo para poder extender nuestras actividades de consultorio jurídico y descentralizar toda nuestra actividad en pro de la comunidad docañera. De esta manera, la Universidad Autónoma del Caribe hace su aporte a la comunidad con este tipo de actividades de recreación y entretenimiento.